Estamos en Burgo, estamos en la Sociedad Gastronómica El Capricho. Estamos con su cocinero, Chelus, José Luis García Rincón. José Luis García, pero nadie te llama así. Y estamos con uno de sus miembros, uno de los socios de la sociedad, Ignacio Marcos. Los dos socios. Yo soy más chef, el chef más de la sociedad. Como sabéis lo que hacemos aquí, os invitamos a cocineros, que efectivamente son cocineros, pero que a lo mejor no tienen su restaurante y que en cualquier caso, digamos que cocinan para grupos más o menos numerosos, como es el caso. Voy a empezar contigo. Cuéntame un poco, ¿qué es la de esta sociedad? Es una sociedad gastronómica. Es decir, prácticamente todos los que vivimos o nos movemos por el cuadrante norte lo conocemos. Es decir, sociedades gastronómicas, piperos, merenderos, chocos. Es decir, es todo variaciones sobre el mismo tema. Es decir, un lugar donde la gente comparte sus vidas en torno a la mesa, en torno a cocinar. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos aquí, concretamente en Burgos. ¿Cuánto tiempo lleváis con una sociedad? Pues aproximadamente desde el año 2015, 2014, 2014, 2015. ¿Y cuantos socios en este caso? Aproximadamente estamos hablando de unos 12 socios más otros 4 o 5 que se van a incorporar recientemente. O sea, que sobre unos 16 socios. Venimos aquí para hablar de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. Que estáis en una sociedad gastronómica, os gusta comer, celebráis la amistad en torno a la comida. Mientras, bueno, todos sabemos perfectamente que hay millones de personas que les gusta mucho poner un plato en la mesa. O en países en vida de desarrollo o países de lo que al menos antes se llamaba el tercer mundo. ¿Habéis pensado en esto como miembro de la sociedad gastronómica alguna vez? ¿Forma parte de vuestra manera de ver el mundo? Bueno, la verdad que nosotros no nos pegamos los banquetes padres. También hay que analizar que cada vez que hacemos una celebración, que vamos a comer o que nos juntamos nosotros mismos, queremos un poco medir muy bien toda esa comida que compramos, que encargamos o que nos vamos a llevar a la boca. Hay que pensar de vez en cuando o siempre en lo que hay, en lo que hay fuera, en lo que la gente lo mal que lo pasa y que nosotros somos unos privilegiados por tener un local exclusivamente para disfrutarle y para disfrutar la comida. Por lo tanto, también tenemos que medir muy bien ese desglose de comidas sin que sobrepase los límites. Entonces intentamos medir muy bien cada vez que haya una merma o haya un resto, pues existe un tupper muy famoso en esta casa que va para casa y se lleva los restos, porque evidentemente no se tira nada, no se puede tirar nada. Prácticamente lo ha dicho todo ya Chelus. Lo que sí que es cierto es que dentro de nuestra sociedad, parte dentro de esta cultura española y parte también de esta tradición católica de disfrutar todos los eventos de la vida en torno a una mesa, nosotros quizá no pecamos a diferencia igual de otros sitios de un elitismo o de un sibaritismo. Disfrutamos con algo tan sencillo como pueden ser unos garbanzos con callos o unos garbanzos con bacalao que con cualquier otro tipo de comida. Entonces, fundamentalmente nosotros disfrutamos de lo que tenemos en el entorno, del producto de temporada, incluso a veces hacemos competiciones o concursos con el presupuesto muy acotado. Es decir, en esta línea vamos a disfrutar con lo que tenemos a mano y evidentemente lo medimos bastante bien para que, como ha dicho Chelus, pues no haya mermas, no haya pérdidas y en el caso de que por lo que sea sobre, porque siempre hay gente que se desapunta o se hace de masa en previsión, pues al final se puede aprovechar por cada uno de los socios o incluso por los invitados que vienen con nosotros para llevárselo a casa y es una forma de continuar la celebración que aquí desarrollamos. ¡Suscríbete al canal!